A veces me preguntan a mi Si tú me quieres, yo no sé qué decir Me acuerdo cuando yo te conocí Qué maravilla, era yo para ti ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Aquí me ves sufriendo, ten compasión ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Con este amor, aquí me ves sufriendo Ten compasión, 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 compasión La gente ya me dice en a mí Que no me quiere No te hago feliz El tiempo traicionero Misionero, en ti Dios que me ames Y te olvides de mí ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Aquí me ves sufriendo, ten compasión ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Con este amor, aquí me ves sufriendo Ten compasión, 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 compasión Ten compasión de mi mujer Sex, a mí ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Adiós, adiós, quítame esta obsesión Que no puedo pensar en perder este amor Señor, Señor, levante mi alma Que me siento tan mal por perder este amor Adiós, adiós, quítame esta obsesión Que no puedo pensar en perder este amor Señor, Señor, levante mi alma Que me siento tan mal por perder este amor Quédate, quédate conmigo Quédate, que yo te quiero Quédate conmigo negra, mira que yo te quiero Si tú eres para mí, lo que yo más deseo me hicieron Quédate, quédate conmigo Quédate, que yo te quiero La gente me dicen a mí, que si yo te quiero Si eres el amor para mí más bello, tierno y verdadero Quédate, quédate conmigo Quédate, que yo te quiero El tiempo traicionero, el tiempo traicionero dirá Pero yo te deseo un amor como el tuyo Cariño, yo no lo dejo Quédate, quédate conmigo Quédate, que yo te quiero Ay Dios, ay Dios, quédate conmigo Pero quédate, que no puedo pensar en perder este amor Señor, Señor, levante mi alma Que me siento tan mal por perder este amor ¡Ya me voy! Otra vez